Atento, ¿eh? Barracas al sur, que hoy es parte, por un lado el partido de la velanera y por el otro lado, cruzando el riachuelo, digamos la parte de arriba de Barracas, ¿no? La parte más bohemia de Barracas, ¿no? La parte más moderna de Barracas, donde está la avenida Montedioca, avenida Martín García, es Barracas propiamente dicho. Así que un hombre netamente de Barracas propiamente dicho, se trata de Carlos Nicola, que es el hijo precisamente de Carlos Nicola, es hermano de Luis Ricardo Nicola y es integrante de la agrupación, el presidente de la agrupación Identidad Roja por el sector de Luis Ricardo Nicola. ¿Cómo te va, Carlos? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. A vos, a la mesa y, bueno, toda la audiencia. Bien, te saluda Ricardo Vergara, aquí en Independiente, en Campeona M1220, Radio Cadena ECO, la radio en todo el país. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Ricardo Vergara, te saluda. ¿Tu familia iba con el Fungi, no? Ahí en Barracas. ¿Tu familia iba con el Fungi? El Fungi es el sombrero. No, 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 sí, 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 cada vez hay más, hay más, hay más, pero no, 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 no. Pero no hay problema, no hay ningún problema, no hay ningún problema, se puede convivir tranquilamente. Sí, ¿no? Daniel, vos sabés que te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Daniel Bertoni. ¿La renuncia de Cantero descomprimió, es bueno, es mala, se tenía que quedar o mejor que se fue? No, descomprimió. Lamentablemente no en tiempo y forma como uno hubiese querido. Pero descomprimió bastante, pero por otro lado aceleró todo el proceso político, ¿no? Creo que encontró todas las agrupaciones en un estado donde hay que apurar los tiempos, hay que avanzar mucho más seguido, ¿no? Porque la necesidad, así lo plantea, ¿no? En este momento, Identidad Roja, ¿qué posición toma con este acuerdo, con el convenio? Porque a algunos lo llaman acuerdo, a otros lo llaman convenio. Mirá, ustedes están bastante informados. Yo, por lo que estoy informado y el análisis que hago es, por un lado, está el acuerdo, que a través del aporte económico, ciertas personas van a conducir el fútbol en el tiempo que resta. Y por otro lado está el famoso comité de crisis, que lo componen casi todas las agrupaciones, que la verdad no sé cuál va a ser su objetivo o su función específica, ¿no? En estos 70, 80 días que quedan. Si es que se justifica y ve a ver qué resultados arroja ese comité de crisis, ¿no? ¿La identidad independiente estuvo en las reuniones? No nos dejaron participar, nosotros igual nos estamos uniendo por afuera. Vos sabés que hay un conflicto ahí entre algunas personas o personajes que se arrogan la titularidad de la agrupación. Y bueno, estamos en trámite de derimir esas dos posturas, ¿no? El secretario general de la identidad roja, Albert Turín, está hablando con el presidente interino del club para que fije una posición y para poder avanzar, ¿no? Pero no entraron ustedes, perdóname, no entraron ustedes y tampoco entraron ellos. No, ellos entraron. Por eso nosotros estábamos mandando carta al club y estábamos hablando telefónicamente con las autoridades en curso para que nos expliquen con qué autoridad ellos convocan, cuando convocan y convocan a distintas agrupaciones, con qué autoridad convocan al otro grupo, ¿no? Y no nos hacen participar a nosotros. Igual, te soy sincero, Ricardo, no me quita el sueño. Uno tiene que ser consciente y realista que las agrupaciones están por abajo de las instituciones. O sea que no, de alguna forma se va a derimir eso. Estoy muy tranquilo porque me avalan los elementos, tanto jurídicos como los elementos políticos, que a veces es lo que más peso tiene, ¿no? A ver, nadie puede desconocer quiénes fueron los fundadores de la identidad roja, ¿no? A ver, Luis Ricardo Nicola fue candidato, fue presidente. El que les habla fue representante de socios, secretario del bloque. En una época también bastante difícil, no sé si se acuerdan ustedes de lo que fueron las asambleas de Ducatén-Seiler. Escupían, tiraban cosas. Y bueno, uno estaba ahí poniendo el pecho, poniendo la cara, poniendo el apellido y planteando su postura, ¿no? Así que uno no... son hechos políticos que uno no puede dejar de desconocer, ¿no? Y hoy se arrogan ciertos personajes, se arrogan que son miembros de la identidad roja. Y la verdad, que soy sincero, no los conozco. Hay algunos que no los conozco. Pero bueno, el club tendría que hacer su posición y nosotros seguimos avanzando. Nosotros nos seguimos reuniendo. Hubo una escena de notoriedad no de Ricardo. Están enterados. Y bueno, fue bastante fructífera. En esa escena, Noray fue uno de los invitados, ¿no? Noray fue uno de los invitados. Hubo uno, sí, también estuvo Daniel Bertoni. Sí, contó con todo. Recién hablamos con Bertoni y él nos dijo que, bueno, por el momento no ha tomado ninguna decisión, ¿no? Con respecto a su futuro político en Independiente. Yo lo veo correcto. Yo soy muy amigo de Daniel. Es una amistad que por más que tenga poco tiempo no significa que sea intensa. Yo lo descubrí a Daniel a través de mi tío en alguna que otra comida. Y además por un problema generacional pegamos muy buena onda y nos respetamos mucho. Nos llamamos para los cumpleaños. Y yo, la verdad, siempre lo asesoro desde el punto de vista de la amistad, ¿no? Y le digo, mirá, Daniel, pensalo bien porque esta es una época para, como yo siempre digo, ¿no? Dos cosas. Para hacer economía de guerra, para estar bien preparado y para ser un piloto de tormenta. Y yo no sé si Daniel está bien preparado o tiene el carácter suficiente. En este momento, en este momento, yo creo que puede dar muchas cosas por Independiente. Estoy convencido. Aparte, lo amo Independiente porque en las charlas íntimas que tenemos se desvive por Independiente. Le hace acordar a su padre cuando iba a la cancha. Más allá de todo lo que dio futbolísticamente, ¿no? Pero lo amo Independiente. Pero bueno, los hombres debemos ser conscientes cuando nos toca el tiempo de estar enfrente o de acompañar o estar a algún costado, ¿no? Carlos, vos hablaste que a lo mejor a Daniel no lo ves bien preparado. ¿Y a quién ves de este grupo bien preparado? Mirá, sobran agrupaciones, faltan conductores. Es lo que yo veo. Y yo creo, creo, y el grupo lo cree porque lo ha discutido y todo, que es momento de no lair. Es momento de no lair por la característica, por su personalidad. Coincide. Dejemos de lado, como digo siempre, no lo dice él y el otro día en la cena se lo dije. Le digo, dejemos de lado que se come la cese. Pero él se come la cese, pero hay otro que se comió en el club, es como dice. Y no, 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 ojo, aclaro. Se comieron en el club y con el postre y todo, ¿eh? Con el postre y todo. Y ojo, porque acá vinieron en grandes empresarios, con sus modelos al lado, grandes salvadores, que lo que hicieron fue cada vez hundir más al club. ¿Por qué no darle una oportunidad a Noray? A ver, uno lo dice porque lo acompañó como vocal titular en una elección. Y Noray sabe lo que yo pienso de él. Y la verdad es que cada vez que lo escucho hablar y que nos juntamos, yo sé que cada vez la tiene más clara. El tipo ya está pensando, no en los 20 millones o en los 3 meses, los 2 meses que queda. Está pensando el día después. ¿Cómo Independiente busca fondos para el día después? Porque el tema es el día después. Pero Independiente llegó a ser el rey de Copa. Fue grande a nivel mundial por el fútbol, no por el campeón de volei ni el campeón de natación. Desde ya. Yo, vos, cuando te juntás con Ricardo, en la década del 80, en el 70, estos muchachos jovencitos que eran dirigentes y que aprendieron de un grande, que es Julio Londona, querían ganar a todos, Ricardo. A todos. Maratón que se hacía en Avellaneda, campeonato de Water Polo, hicieron las mil unas para ganar. Pero todo desde el fútbol. Todo nace desde el fútbol. Seguro. Siguiendo con Noray, hace 15 días estuve cenando con él en un restaurant muy conocido en Avellaneda que está enfrente del Fiorito. Y así hablando de fútbol, metió la mano en el bolsillo y sacó un machete en Noray con la fecha que le faltaban y los puntos que tendría o que podría sacar Independiente. Sí, sí, sí. Me pasó lo mismo en una... Hace como una pequeña quiniela. Claro. Y dice, a veces no conviene ganar, a veces conviene que pierda el otro. Lo tiene todo en su cabecita. Sí, sí, sí. Es un hombre de fútbol, ¿viste? Hoy lo que falta es un tipo en el vestuario que pese, ¿viste? Por eso tengo mi duda del comité que va a manejar el fútbol, porque hoy necesitás un tipo que vaya adelante y una voz sola, ¿no? O sea, tomando decisiones en conjunto, pero el interlocutor tiene que ser uno. A todos les gustan las cámaras, pero a mí, que sea reconocido y todo, pero reconocido para bien. Pero ya hay muchos, me parece que quieren ser personajes, ¿no? Sí, el nexo con el señor de la calle Diamante... Lo tiene él. Lo tiene él, lo olvidaste. Lo tiene él. Y el fútbol, lo conoce todo él y él ha dado muchos ejemplos, hasta de un jugador que quiso traer, que fue a Mercier, lo digo, lo hago público porque lo dijo él en una nota... Sí, Carlos, acá Galoto dice que nos estamos diputando quién va a ser el jefe de prensa de Norain Atki. No, no, a Nicola lo vio por otra opción. Así que más bien que se... No, no, es que es la realidad, es la realidad. Yo siempre digo que no importa el cargo, sino lo que uno hace, ¿no? Y la función que cumple es la responsabilidad y hacerlo con transparencia, ¿no? Más allá del cargo. A mí, Norain me habla mucho, Daniel también, de otros sectores... Daniel Esbertoni, ¿no? Claro, Daniel Esbertoni, quiere que los acompañe, pero bueno, será una decisión personal, también del grupo, porque uno cuando toma una responsabilidad la tiene que cumplir al 100%, ¿no? Y volvemos a lo mismo siempre, dejar a su familia, dejar parte del tiempo de su trabajo, para delitear al club, ¿para qué? No, para, como hicieron durante 20 años, para llenarse los bolsillos, para ser grandes empresarios, sino para buscar la gloria. Independiente tiene que volver... Mire, a ver si están de acuerdo ustedes. Independiente fue grande cuando el presidente de la institución, ¿dónde atendía? En Avenida 1340. En Avenida 1340. ¿Se acuerdan? Y nosotros después estábamos en el Sky Blue, en Puerto Madero, en el casino, y últimamente en algunas oficinas que supuestamente dicen que era del gobierno nacional. Cuando se terminó eso, que le ofrecieron esas oficinas, empezaron a ir a la de Rodolfo Ferro, que es representante socio que se arroba en Tierra Roja. Seguro. Corregime vos, que hablaste de expresidentes. Cuando hizo, deja de ser presidente de Independiente. ¿Vos te acordás del coche que tenía, Pedro? Sí, yo tuve la oportunidad, Ricardo, de ver al doctor Jorge Botaro tomarse un colectivo en Avenida 1340. Claro. Yo lo viví eso, lo viví porque tengo 38 años, voy a cumplir 38 años. Y yo lo viví, lo mamé de chico. Yo tengo esa escuela. Mira, yo sé que los tiempos cambiaron, que la dinámica es distinta, que la gestión de los clubes tiene que ser distinta, pero siempre las fuentes son las mismas. Y luego, te vuelvo a repetir, ¿cómo un presidente de una institución no va a atender? ¿Para qué tiene la sede? Tiene que atender, no tiene que trabajar o gestionar en la espalda del socio. No, tiene que dar la cara a toda la comisión directiva. Toda la comisión directiva. Y vuelvo a repetir lo que le dije en varias radios. Vamos a ser grandes cuando no seamos ni un comité, ni una unidad, ni una unidad básica, ni un ministerio público, que cada vez que asume una comisión directiva, trae a su gente y cada vez tenemos más juicio y más empleados, que después no lo podemos sacar, porque ahí está parte del déficit, ni que sea un sindicato. Yo eso es lo que no quiero. Yo quiero que independiente sea una institución de fútbol, y creciendo otra vez. Tenemos que refundar el club. Va a costar, va a ser difícil, y hay que buscar el hombre ideal para este momento. Porque todos, todos tenemos nuestro momento para participar. Bueno, sabemos lo que podemos dar, y tenemos que ser conscientes y dar un paso al costado y ver cuándo podemos participar. Yo, a través de la página de ustedes, del Gran Campeón, yo veo a los que participan en el Comité de Crisis, y yo digo, esto es más de lo mismo, muchachos. ¿Esto qué son? ¿O son agrupaciones o son sellos? Identidad baja no quiso ser un sello, ¿oh? Por eso tiene los problemas que tiene. Por ser una agrupación donde su conductor, Luis Ricardo Nicora, quiso ser democrático, quiso que los que estén abajo tomen responsabilidad, aprendan a ser dirigentes. Y bueno, cuando abrió el juego, pasó lo que pasó, se robaron los libros, después vino la enfermedad de nuestro conductor, que es una realidad. Vivió por tres procesos muy importantes, eso te quita tiempo para hacer política y para conducir. Bueno, llegamos a este proceso, que hoy lo tengo que llevar a cabo yo. Carlos, tenemos que ir a la pausa de la radio. Así que te pido, por favor, tu saludo para todos nuestros oyentes, agradeciéndote de dar esta entrevista para con nosotros. Bueno, les agradezco el espacio que me dan, esperemos seguir continuando, vamos con fe, con fe mañana hay que ganar, cueste lo que cueste. Espero que el equipo busque una reacción. Ahora que políticamente un poco está todo calmado, y bueno, esperar que la pelotita entre y logremos el objetivo, ¿no? Un gran abrazo. Carlos Nicora, aquí en Inleta, el gran campeón. Chao, buenas tardes. Chao, Daniel. Bueno, vamos a la pausa, ya estamos Marco cumpliendo contigo, ya volvemos con el gran campeón.